Buenas amigos, bienvenidos a la segunda parte de Fasol, se pega con un tipo rojo esqueleto en un barco Y pues, aquí estamos Aquí estamos Esto ya se ha ido a un chai, no se acuerdan de lo que pasó en el capítulo de ayer Yo os lo resumo, estoy perdiendo Vale, que le te lanza a proteger Y barra muerta, lanzar, lanzar, no, es que me cago en... Ya hay que ser tremendo Amable caballero En fin Toca doble erupción Y por aquí resistir Vale Ah, estoy viendo que se mueren todos La puta madre si se murió el Iván Ah El Iván cuando pasa 0,5 segundos sin morirse Nada mal Gareth, excepto porque si está mal, vaya mierda de ataque Como 60 ¿Dónde vas? Resucitar al Iván Si el Gareth mejor queda para defensa Sale a hacer deseo normal, sale a hacer deseo normal Nada mal Buena predict ¿Por qué no tengo que hacer predicts a este tío? Buena estrategia en general Aunque el Gareth no se cubre una mierda El tipo ya no se puede subir más ni la defensa ni el ataque Ayudo Bueno, pensemos como que esta es su forma final y ya A ver cuánto sube eso A ver si vale la pena usarlo Pues no todo el equipo Le sube 80 y vale Sube como 3 veces más Si lo usas individual Así que ¿Qué? ¿Ese tío no se puede subir el ataque? De verdad ¿Cuánto más piensas subirte el ataque, viejo? Parece que si quiere pito Pues habrá que darle pito En fin A que Joto, no me quito nada Nah, si me quito lo suyo realmente Pues vamos a seguir Bufeando solo el pasito doble Porque es el único que está atacando En vez de preocupándose por el daño colateral Faso al basado La puta madre ¿Cómo sigue subiendo esa defensa el viejo este? Bien, nada mal Todo bien por ahora Va, ¿cuánto me quita eso? Poco Nah, bastante Al pasito doble no le quita Por alguna razón que desconozco La verdad Hay varias mecánicas del juego Que aún no entiendo A subirle al pasito Ahora sí vamos a necesitar un super deseo Obvio No, mierda Ya no le puedo subir más el ataque al pasito Cagamos Joder Joder ¿Solo le quito eso con el ataque al máximo? Qué triste Va a llorar Jesúsito Pues nada Pasito, sigue El Gareth sigue Aún puede subirnos la defensa Baja la defensa Baja la defensa Baja la defensa Está bueno Buena diferencia La verdad Bien Bien A la puta madre Ese le quito demasiado poco en turno Por cada turno Vale, no funciona bajar la defensa Me voy a matar Confirmo Oh, venga Me acabas de hacer ese ataque ¿Qué haces? Freno Un poquito, ¿no? Vamos a probar con Madriga Y a ver si le quito más Bueno, obvio También hasta mucho más Vamos a intentar atacar con Gareth ¡A la puta madre! Ahí se fueron mis filtros de ataque Ya no sabré que le quita más Si me ha entregado ya la otra cosa Los ataques Los ataques de sinergia de Gareth Son lamentables Me quitan menos dos Debería atacar con el hacha Que acabo antes Ah, mierda Gareth sin Pps Gareth sin Pps Vale Se puede, gente Ya estoy viendo que pierdo de nuevo Y tengo que repetir el combate Por decimoctava vez Algo está reteniendo a Gareth Es que el puto Gareth Encima, que no ataque al desgraciado Dale pasito Tú sigue a lo tuyo Y el Gareth Que sigue atacando normal ¿Y por aquí qué hacemos? ¿Matarnos o qué? Toca subir la defensa Y por aquí toca curar Y ya estaría, gente Se celebra Estoy viendo que Liman muere en este turno No, Liman muere Porque el tipo está subiendo la defensa Agradecido con el de arriba Pero también desagradecido con él Porque por favor Dios deja de hacer Que se suba la defensa Hostia, está el nabo No sabía que la defensa de alguien Podría subir tanto Vale Yo sigo a lo mío Ataque normal por aquí con el Gareth Que quita más que los normales Es lamentable Defender tus muertos Cuando defiendes a tus muertos Defender tus muertos Puta madre El Gareth ya ni ataca Caos, son muertos Gareth Que te voy a Los voy a matar Dale, Gareth Un cuarto de ataque Aunque sea O mejor aún Una bellana Gareth pasado Somnifer Totalmente funcional En este momento Sale, Glaciar Sale, Glaciar Muerte ya Ah Cuánta vida le queda a este tipo Avellana Top 10 métodos de curación Más potentes Avellana Vale, el Gareth Tiene de estas Así que Y el Iván No Así que el Iván Se puede morir Ya si quiere No sé Toca curación Por aquí Mierda Buen turno Experdiciado Te mueras ya Pesado Ah Momento a hacer directo Mañana Ganándole a este tío Pss Lo veo posible La verdad A ver Gareth Ahora tú te sueltas Este objeto Al pasito doble Y por aquí Soltamos Deseo Yo que sé Vale Iván revive Los que estaban heridos Se curan El Gareth Le recupera Los Pps Al pasito El Gareth Se come ese golpe Bien Ningún problema Ahora es cuando El Gareth Se Tira esta cosa A sí mismo Y el Iván No que sé Se mata o algo Ya no sé ni qué puede hacer Que te mueras ya Por dios Qué tío tan pesado Cuánto tiempo planea Seguir viviendo Joder Suena como los Suena como esos tweets Que le dedica Erika Al amigo suyo Vale Gareth Amigo mío Te vas a tener que encargar De la distribución De esos cristales Al Iván Y el Iván Te vas a tener que encargar De usar un Jhin Porque no tienes No tienes por qué Tarea de Iván Es morirse Bien De la puta madre Ya pensé que se moría Iván De nuevo Quiero decir Sería algo común La verdad Lo que pasa siempre Bien Vale Te mueras ya Aún no muere ¿Pero cuánto se supone Que dura el combate Contra el viejo este? Solo el Red Se pensó que no iba a perder En el primer combate Vale 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 Mira Ya no podemos subirnos Más la defensa Para que sea Te mueras Wow 229 Eso es un buen golpe La verdad Vale El tipo no me está quitando Tanto ahora mismo Vamos a meterle todos así En plan fuertísimo Con todo lo que tengamos A ver A ver si se muere A ver si se muere el foto A ver si se muere el foto Puta madre No se murió La decepción A ver Gareth Tú no te tenías que tirar Un objeto a ti mismo Desgraciado Procede Ahora si toca Echar super deseo Bueno Con deseo Normal valía De hecho Pero Uy Gareth No valía Gente No valía Va Que te mueras Vale Nada mal De nuevo Atacarle todos Con todo lo que tengamos Si que como unos patrones Depende de como le ataques Pero paso a aprendérmelos La verdad Esto no es Hollow Knight Niños Dios no se muere aún Que pesado Debe ser inmortal El desgraciado Va muérete Por favor Te lo suplico viejo Muérete No quiero sacar capítulo de 7 Vamos Gareth Te quiero Miaya es santo De nivel 27 Imagina no ser santo De nivel 27 Se celebra Axel abrió el cofre Vamos Una malla demoníaca ¿Quién tiene el arillo chungo Que le tengo que dar al Gareth? Aquí está El anillo clerical Bien Eso tenía que haber hecho Desde el principio Eso es normal Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Obvio Pasarle estas armas ¿Qué es esto? Armadura Baja resistencia Baja resistencia Al viento Personaje maldito ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Que crea fuego satán No fuego satán Pero que chungo Ataque más 126 El objeto está maldito Si me la equipo ¿Qué pasa? No puedes No puedes Estoy legal Vaya Supongo que voy a aprender En el directo Cómo pingos Hace eso Pues nada Vamos a leer El Comentarios de red Si logras ganar Si logras ganar Recoge la gente Ya puedes irte Vuelve al pueblo Donde te ha faltado el yin Ok No sé si me tendré Que teletransportar O que voy a tener Que hacer Pero bueno En fin Sabes No es como que hay enemigos En esta zona Ojalá avance rápido Ahora mismo Hombre local Sube muchas putas escaleras ¿Cómo a profundo está esto? ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? Usted tiene una pinta De que se sale Mierda Ahí estaba yo Pensando que saliría De la cueva Va Esta es la buena Mierda No es Los señores de Golden Sun Poniendo este mapa Literalmente siete veces O ocho No sé cuántos pisos son La verdad Pero ajá Es el mismo sitio clonado Increíble manera De ahorrar espacio Man ¿Cuántos pisos son? Man Ojalá un vídeo así de Directo de Directo del pasito doble Pero solo cuando dice Man O solo cuando respira Típico directo Solo cuando respiras Me tengo que meter Al tornado Puta madre Que épico Bien Eso fue rápido A ver Si este mazo Se dice Y ya Vale ¿A qué ciudad Esa la que Tiene que volver Puta madre Puta madre El pueblo Donde te faltó El yin Mierda Ni siquiera sé Donde está eso Ver la tienda de armas O sea La escalera Vale Pues gente Toca viajecito A la tienda de armas Parece ser Sabes que estará a tomar Por el culísimo Creo que tengo que cruzar El desierto Man Ah bueno Ya no hay tornados Si hay tornados Mira No vas a comer Los cojones ¿Qué es esta mierda? No No hombre no No hombre no ¿Cómo voy a tener que repetir Todo el desierto? De nuevo Por decimosexta vez Ay Dios mío Puta madre Toca matarse Gente Ay Dios Vamos a equipar Lluvia Joder Venga Vámonos A luchar contra estos bichos Otra vez Puedo ver Pasó La hace ese ataque elemental Bastante Bastante a menudo Me da una pereza Hacerme todo el desierto De nuevo Pero un palo No se a quien se le ocurrió La idea de Tener que repetir Todo el desierto Pero me cago En familia Que desgraciado Imagina hacer que el tornadito Te lleve A un pueblo Y no a donde se supone Que estaba el tornadito De todos modos ¿Por qué te sale un enemigo Cuando aciertas En el tornado? No se me mejor que te salía Cuando fallases Que jodido En fin Vámonos A ver si podemos llegar al pueblo Al menos hoy Joder Vale Mía se va a tener que curar Que le queda poca vida Mierda Era esta Si no recuerdo mal Capaz si recuerdo mal Y me mato Vale Lo bueno es que mueren En dos turnos Y no he tardado tanto En matarlos Pero Puta madre Tengo COVID Te imaginas Si lo tengo Puta madre Un abuelo Ah Que miedo Literalmente Un viejo verde El tornadito Ya me vinieron Flashbacks Ya ni recuerdo Cómo se salía De aquí Qué bicho tan feo Me recuerda El bicho este De la nariz gigante De Berserk Grande El bicho De la nariz gigante Puta madre Jodidamente Innecesario El desierto de por medio Pero ok Venga Confirmamos gente Tengo que hacer Todo el camino Dios Ah no se duerme aquí Vaya Joder Venga Muy buenas Hasta la próxima Nos vemos mañana Cerrad la puerta Al salir No os digo a vosotros gente Le digo a los enemigos Pero quiénes son Mis enemigos Venga Pa'lante Hoy se tira pa'lante Gente Recuerden No tirar Pa' atrás Está triste Tirar pa' atrás Eh bueno Esto fue ahora Joder Que es largo el camino Venga Putisima madre Tengo que recorrer Media Europa Para llegar a la ciudad Madre que lo parió Que lejos tal sitio ese Dios Ay Porque hay guardias muertos Y todo el mundo lo ignora Tienda de armas Were A ver ¿Dónde está la tienda de armas? No la veo Esta casa no está cerrada Recibimos a Sole Del cielo Bla 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 Me había metido aquí ya Creo que sí Pues nos vamos Vale La tienda de armas ¿Qué está? ¿Es esto? Confirmo si es Hostia puta No se me ocurrió esto De verdad ¿Por qué será normal? Ah Top 10 seres Más inteligentes De la historia del anime Un menos uno Pasito doble Buenas Se celebra Bien era que me volví Un experto Saltaparedes Francés Me voy a suicidar No mentira Solo pensaba ¿Por qué cojones Hay un viejo en el tejado? Cuando eres viejo Hostia puta Voy a subir A ese tejado Y nadie me va a parar Ah Pues nada Lo que estaba pensando Era Puta madre Sí Sí Voy a hacer esto En directo Quizá debería Esperar A preparar Los objetos Y tal Para Pues Prepararlo mejor No sé Tú me pregunta David por Twitter Gonza es blanco O negro Joder Míticas preguntas Un grande David David basado Pues eso Eso decía A la puta madre Son las 7 de la tarde Imagina no guardar 7 A veces Bueno Pues voy a cerrar ya el juego Porque Quiero preparar las cosas En directo Es que red me diga ¿Qué cojones tengo que hacer? Porque soy un pedazo inútil No puedo hacer las cosas yo solo Así que Simplemente vamos a cortar por aquí Tal cual Si quedan Si quedan 28 minutos Tampoco pasa nada Vamos a quitar el audio escritorio Vamos a saludar a los partidos No vale Acabo de Acabo de caer en que No estoy en directo Bastante chungo la verdad Mira que hay un video Un twitter de un tío Le puso una Mágico Bueno Pues si Hay un tipo poniéndole una naranja En la cabeza a un pato Muy épico 10 de 10 Pasado Pues nada señores Espero que os haya gustado este capítulo En el que le gana un señor Y me quejo sobre lo largo Que es el desierto Aunque en verdad no es tan largo Me lo pasé como en dos minutos Así que pues nada gente Tened un buen día Rayo láser piu piu Hasta la próxima No sé Pasaoslo bien No os matéis No consumáis drogas No realicéis el noble acto De la paja Y de la iglesia Todos los domingos Y venid al Profundo final De Golden Sun Mañana Así que pues eso es todo amigos Rayo láser Piu piu Hasta la próxima Adiós